Esperanza, ¿dónde vas? Ocultando tu mirada Tristeza abandonada en la soledad Esperanza, créeme Yo no quise hacerte mal Te suplico, me comprendas Si te detrás de él Esperanza, te aseguro Que sin ti hoy nada tengo Que serás por siempre El ángel de mis sueños Aquí estoy, ya me ves Suplicándote perdón Si en verdad te fallé No fue esa mi intención Cúlpame y entiérrame En el pecho tu dolor Pero no te vayas nunca No me ignores, por favor Y ya sabe quién es, mija Su gema norteña Esperanza, te aseguro Que sin ti hoy nada tengo Que serás por siempre El ángel de mis sueños Aquí estoy, ya me ves Aquí estoy, ya me ves Suplicándote perdón Si en verdad te fallé No fue esa mi intención Cúlpame y entiérrame En el pecho tu dolor Pero no te vayas nunca No me ignores, por favor Música ¡Gracias!